Hola chicos, ¿qué tal? Una vez más con un turista caraqueño. Hoy se me ocurrió llevarlos a las afueras de la capital. Vicente López, o mejor conocido como las afueras de la capital, provincia. Esta provincia es un poco complicado, de hecho todavía a mí me cuesta un poco. Pero Gran Buenos Aires tiene un montón de partidos, en este caso es Vicente López. Y bueno, si todavía les cuesta comprender un poco de lo que es provincia de Buenos Aires, capital federal, Vicente López está en provincia de Buenos Aires, está como en esa pequeña línea al salir de la capital. Así que en teoría seguimos estando en Buenos Aires. Bueno, ya iremos aprendiendo juntos. Y bueno, ya que los estoy llevando a Vicente López, sería bueno destacar que fue uno de los autores del himno de Argentina, junto a Planes. Obviamente Argentina tiene mucho de compartirnos a nivel cultural, como en este caso lo es Cine York, es Monumento Histórico Municipal, una joya cultural de Vicente López. En este lugar se presentan obras de teatro, tango, talleres, entre otros. Y esta hermosa estructura es la Capilla Jesús en Huerto de Olivos. Bueno, como ya se pudieran dar cuenta, estamos en Vicente López, pasando ya la capital de Buenos Aires. Entonces, bueno, hoy vamos a estar haciendo como unos recorridos bastante interesantes. Pude alcanzar a mostrarles algunos. Vamos a ir también a un festival de Pixar. Y bueno, ya se está acercando a Navidad, ya se nos va a terminar el año, un año lleno de muchísimos aprendizajes, de ser turista en Caracas y ahora ser turista caraqueña. Así que bueno, como ya se pudieron dar cuenta, he vuelto otra vez a las pantallas de YouTube. Posiblemente dentro de las próximas semanas esto va a seguir continuando y estoy muy muy feliz por todo el gran apoyo que me han brindado. Y bueno, a seguir conquistando Argentina. Ya hemos llegado al festival de las pizzas acá en Vicente López. Se están reuniendo acá 50 pizzerías, bastante importantes. Porque bueno, Argentina es así, el choripán, la pizza y la hamburguesa. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarme una vez más como turista caraqueño. Disculpen que el final del video fue así, porque la verdad es que se me olvidó de despedirme. Porque ayer fue el viajecito. Así que bueno, no olvides suscribirte, comentar. Y nos vemos en el siguiente video.